Dato random de los videojuegos. The Longin o El Anhelo es un juego estúpidamente largo porque dura aproximadamente 400 días. Y bueno, pensarás que esto no es nada pues en algunos juegos los días suelen tardar unos minutos de la vida real, como en Minecraft, Terraria, pero este juego realmente tiene una duración de 400 días en la vida real. En lo que el tiempo transcurre podremos hacer algunas acciones que hacen que el tiempo pase un poco más rápido, como decorar nuestras casitas, leer libros, que son bastante extensos porque son libros completos, y mientras vaya avanzando el tiempo se irán desbloqueando nuevas zonas para seguir avanzando en el juego. Pero si quieres liberar todos los finales que este juego tiene para poder decir Su jueguito me la peló. Vas a tener que tener mucha paciencia, pues en cada final tu partida se eliminará y volverás a comenzar con The Longin para volver a jugar otras 400 horas.